Tirtila, sucio amor Dos, tres, yeah Me he vuelto a mirar Por los costales de la ventana Me he compromiso ir con alguien Estar bien acompañada Tampoco de llor y brote Un poco más de la cabeza de lo que pasó Mueve la tarjeta, salida con tu voz Para todos los ricos Los chulantes son yo No es que la vida, esa noche me va No es que la vida, mi cual te ha pasado No es que la vida, esa noche me va No es que la vida, mi cual te ha pasado No es que la vida, esa noche me va No es que la vida, mi cual te ha pasado Se me ha caído Está pendiente Bueno, no podíamos acabar más que con una gamba Bueno, Peña Se me ha caído el ciruelo Joder, menor tragedia Se me acaba de acabar el cachi No podíamos acabar el cachi No podíamos acabar el cachi No podíamos acabar el cachi ¡Vamos! Dale, dale One, two, three, six Cuando vayas no respete Cuando vayas no respeta Son unos hijos de puta Son una puta basura Son la historia de la sociedad ¡Mira esto que eres de la patita, hijos de burra! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a verlo! No tengo una mala escuela, ¿no sabes? Así, el chaval en el hospital con esa forma así, ¿no sabes? ¡Y sus kilos! ¡King Kong, mira! ¡Venga, va! Escuchando el sueño del sueño, quiero escuchar la noticia de los protestados Para saber que vivo y deírme, ¡es amo! ¡No sentimos pena por el hielo bajo tierra! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos aquí? ¡Aquí estamos aquí! ¡Yo quiero qué! ¿Quién nos cuida? ¡Los T! ¿Quién nos cuida? ¡Toma! ¡Toma, agave! ¡Copy! ¡Copy! Mi toalla, que va a juego con la Boa. Mi toalla va a juego con la Boa. Menos mal, es que somos ordenados y todo para subir las toallas y cada uno un calor. Claro. Ya te cagas. Bueno, ahí es mucho Choro. No te puedes fiar de esta gente, es esta. A ver, a ver, a ver. Yo traigo un burro para Kariken. Rico sin alcohol. Para Jimmy. Sí, sí, vale. No sé si no sueldo. Yo choro. ¿Dónde está mi fucking mechero? Ay, amén. Y yo choro. No tequila. Acabハハal que estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!